¿Qué obligación tiene el médico de denunciar? El médico, si una persona va y con un golpe que puede haber sido producto de otra cosa y la persona le dice, me caí, el médico no tiene la obligación de denunciar porque si no cualquier persona con un golpe en una guardia se transformaría en una cosa imposible. Ahora, si es más de un golpe o si uno sospecha que puede haber habido un maltrato, ahí tiene que denunciar. O sea que viene una zona gris. O sea, si la persona va y dice, mire, sí, me pegaron, tiene que denunciar, me caí. Ahí empieza una zona gris, lo estuvimos hablando con Gaby, el código penal dice, bueno, uno frente a estas cosas, bueno, frente a una lesión, tiene que preguntar, examinar, tratar, derivar, registrar y denunciar. En el caso de que considere que hay una sospecha de que eso puede haber sido un maltrato.